Aquí donde me ves, una vez tuve un amor que era mi vida Así como me ves, yo la tuve que olvidar con el alma echadrizas Y ahora siento que con el tiempo el corazón cierra sus heridas Cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó Uno se cura, yo te juro amigo mío que uno se cura